Una partida en donde nos encontraremos a dos integrantes de un clan, y junto a estos, dos jugadores más los cuales desde la primera ronda ya creían que tendrían ganada la partida. Y como podemos observar del otro lado, tendríamos una escuadra la cual llevaría un correlón, un orión, un arbusto y como no puede faltar, una habilidad de sapo para saber dónde vendrían los enemigos, teniendo en cuenta que éstas siempre se las equipan a los más bots de la escuadra. Mientras que por nuestra parte la escuadra de la risa llevando a un CR7, una araña, un dron y casi pues un tanque como tanto le gusta. Así que para no ser más largo este video, vayan a seguirme a mis otras redes sociales y vayamos de una vez con la primera ronda. La cual para esta ocasión iba a ser en hangar y junto a una USP, y vamos a tratar de avanzar por izquierda para de esa forma encontrarme enemigos más adelante, y lanzando araña terminar atrapando a una de estas, la cual y por confiado me terminaría volando todo el casco tumbándome en el primer disparo. Por su parte Frank haría bien su trabajo, pero al éste quedarse rematando, también sería tumbado. En eso vemos como el drop se toma la molestia de volarme cerca de Cassio para que éste me reviva, pero siendo Cassio le haría caso a su instinto y en vez de revivirme, sería buscar enemigos y por ende mamar piso como tanto le gusta. Viendo como el instante Sebas sería tumbado por el otro lado, perdiendo así y por confiados esta primera ronda. Para la segunda ronda en Clock Tower y sabiendo que habría famas en la tienda, sin dudarlo agarraríamos una para así con ésta avanzar como siempre por el medio para tratar de ganar el segundo piso de la casa. Y una vez dentro y todos posicionados, era cuestión de esperar a que éstos asomen, para de esa forma empezar a quemar a distancia todo el que podamos ver, tumbando con facilidad a dos de éstos y por las mismas a un tercero el cual ya había sido quemado por mí desde un inicio. Y es que con esos tres tumbados de forma rápida, íbamos a terminar bajando con tranquilidad, para de esa forma tratar de revivir a Cassio, pero al ya saber en dónde estaría el último enemigo, aplicaría la de Cassio mismo y me movería para de esa forma a distancia, alcanzar a quemarlo y terminar ganando esta segunda ronda la cual estuvo demasiado rápida. La tercera ronda en ring, esta vez iba a ser junto a las mismas famas pero con un tercer chip, para así con ésta avanzar por izquierda y una vez posicionado en casita café, a distancia quemar y tumbar con facilidad a uno de éstos. Por su parte Frank, con una buena granada, terminar de hacer daño y por las mismas de mi parte, quemarlo que alcance a ver y tumbar de forma fácil a cualquiera de éstos. Y es que en cuestión de segundos, mi equipo se encargaría de hacer el resto del trabajo, para terminar ganando otra vez y de forma bastante rápida esta tercera ronda. Y es que los enemigos estaban demasiado confiados o nerviosos, lo cual ayudaba a que sean tumbados con mucha más facilidad. Para la cuarta ronda y ésta siendo en Katiuska, la malcriada iba a seguir siendo la elegida porque estaba haciendo bien su trabajo. Así que con ésta avanzamos por la parte izquierda del mapa, para desde vallas alcanzar a marcar a uno de éstos enemigos que quería bortear por ese lado. Viendo como por su parte Frank cargaría una buena granada y con ésta terminaría de tumbarse al enemigo que estaba marcado. Ya con uno menos avanzaríamos para ver como Frank se encarga de ser emote y yo pues terminar con su angustia para de esa forma llevarme su AWM. Y con ésta, por supuesto, quemar uno de éstos que andaba trepado en los techos. Otra vez Frank con una buena granada terminaría de tumbarlo y bueno, avanzaríamos viendo en el mapa enemigos escondidos tratando de quemarnos. Cosa que al tratar de ir a buscarlos, entre Sebas y Katius se encargarían del trabajo para de esa forma y otra vez ganar de forma rápida esta cuarta ronda. Y es que con lo fácil que era tumbar a estos enemigos, la última ronda en Factor y otra vez iba a ser con confianza junto a la malcriada y a la AWM. Para así con éstas avanzar por la parte izquierda del mapa y tratar de sorprender a los enemigos los cuales estarían de seguro y todos asustados. Así que una vez posicionados en esquina, veríamos como más adelante habrían enemigos arrinconados tratando de aguantar lo que más podían, ayudando a quemar distancia al que se asome y por las mismas terminar tumbando con facilidad a otro de éstos. Ya con todos éstos enemigos tumbados, me marcarían que cerca mío tendría pasos, por lo que sabiendo más o menos en dónde estaría el último enemigo, me bajo lanzando araña encontrándome hacia ésta última enemiga toda asustada esperando su triste final, mandándola a dormir y sin sueño para de esa forma ganar con facilidad esta quinta ronda y por ende la partida. Una partida la cual al inicio se veía complicada, ya que los enemigos nos habían tumbado con bastante facilidad, tanto así que hasta pusieron la cámara en sus caras para según ellos mostrar superioridad. Y es que la partida al final hubiera quedado 4 a 0, si no hubiera sido por Casio que le gusta dejar a la gente sin revivir para ir a trapear el piso por ir al rush. En fin, una partida bastante rápida en donde logramos quedar MVP con 5 poderosas kills, 8 asistencias y más de 2.300 de daño. Asimismo entre Casio, Frank y Sebas harían un buen trabajo haciéndose sus buenas kills y su buen daño también. Mientras que por el otro lado el único que hizo algo sería Kevin el cual se llevó sus únicas 3 kills en la primera ronda. La ronda en donde pensaron que nos iban a poder ganar la partida. Y bueno, mejor ni hablar de sus compañeros porque viendo lo que hicieron, podría decirse que serían un Casio 2.0 en ese equipo. O sea, solo mamando piso.